Bueno, enormemente interesante, porque probablemente lo mío es de formación profesional. Son 24 años dedicados al derecho penal en la magistratura y, por lo tanto, interesante, interesante porque creo que se plantean temas muy importantes. Claro, que tengamos que estar hablando a estas alturas del principio de taxatividad de las normas penales resulta enormemente sorprendente. El tema que se me plantea, esencialmente, usted ha utilizado la palabra dislate, yo hoy he puesto la palabra chapuza. Me parece, quiero compartir esta reflexión con usted y a ver qué le parece a usted que volvemos al populismo punitivo. Quiero decir, volvemos a intentar solucionar problemas serios que tenemos en la sociedad, en este caso con la financiación de partidos políticos, que hay que reconocer que en los últimos años ha sido un absoluto escándalo. Bueno, pues, acudiendo a la vía del derecho penal. Tenemos un derecho administrativo sancionador que probablemente, pues, de alguna manera pueda garantizar que no se produzcan estas conductas. Eso no quiere decir, por supuesto, que la reflexión sea despenalizar las conductas graves de financiación ilegal que tienen que estar en el Código Penal necesariamente. Pero ya que legislamos, legislemos como toca. Quiero decir, estamos siempre utilizando ese mal entendido principio de oportunidad. Es decir, tengo un problema que resolver y lo resuelvo con dos artículos, 304 bis y 304 ter del Código Penal. Me acuerdo que cuando se publicó el nuevo Código Penal una de las cosas que se quería evitar era precisamente esta abundancia de ter, cuator y todas estas cosas. Y, sin embargo, bueno, pues, al final lo metemos en donde más o menos nos pega. Encima parece algo fútil, pero no es fútil la localización dentro del Código Penal. Es decir, en qué título y en qué capítulo incluimos este tipo de delitos, porque al final acabamos formándonos un buen jaleo acerca de cuál es el bien jurídico protegido. Es lo que ha dicho usted. Detrás de los delitos patrimoniales, ¿qué estamos protegiendo aquí? ¿El patrimonio o estamos protegiendo, bueno, algo absolutamente consustancial a la democracia, como son los partidos políticos? Simplemente compartir estas reflexiones y a ver qué me puede comentar. Si efectivamente, vamos a ver, se trasluce de cómo están redactados esos artículos y los problemas que ha establecido usted entre la legislación administrativa sancionadora y la legislación penal, pues, efectivamente, estamos ante una nueva metedura, no metedura de patas, pero sí ante una nueva respuesta precipitada para solventar un problema serio, enormemente serio, que, sin embargo, pues, hace mucho tiempo que se debería haber resuelto y llevado al Código Penal y ha tenido que ser por vía de reforma urgente, parcial, e introduciendo tipos penales que, al final, resultan perturbadores para todo el sistema penal. Era la reflexión que quería compartir con usted. Gracias, de nuevo. Gracias, señor Iñáñez.